Hola amigos de YouTube, aquí estamos de nuevo con Tefisogmax Bueno, continuando la guía de Druida Feral PvP Aquí en Atenas WoW, en esta oportunidad vamos contra Sacer Sombra La verdad pues es una clase un poco complicada Ya que pues pegan duro y tienen mucho control Entonces es importante siempre contra un Sacer utilizar Trinket, o sea Valorio Porque ellos tienen un Ferd que prácticamente dan como un miedo de 7 segundos Y es importante usarlo ahí Yo siempre me trinqueteo en el primero, yo siempre lo ponen en la primera vez Ahí lo ponen, yo me trinqueteo Y importante es siempre, les recomiendo usarse esa al inicio O sea tratar de bajarle lo más posible al principio Para que ellos después se concentren más en curarse y no en pegar Y miren cuando ellos están así recibiendo muchos daños Se convierten en esa especie de nubecita Importante tener un ciclón, si no tenemos un ciclón no pegarle Y pues aprovechar esto para curarnos Ya que pues ahí no le va a entrar nada de daño También cuando boten esa especie como de babosa que botó hace rato Importante ponerla en raíces Procurar que no nos toquen Cuando se está, ya cuando usan alitas, a valor y todo Importante usar defensivos, ya saben, instintos Pierde y corteza si tenemos Y procurar hacerle control Miren que yo le metí ahí un amputar Utilicé los puntos de juego para un amputar Y como tal después va un ciclón Un ciclón, miren que ahí no me bajó tanto Procurar siempre, miren, predecir ese Ferd Yo me iba a convertir en oso, no alcancé Y pues me cogió en una muy mala posición Realmente no podemos dejar que nos pase esto Como me pasó a mí Que me cogió ahí en forma normal Ya sabemos que ahí entra mucho daño Miren como me bajó todo En cuestión de segundos En dado caso que nos llegue a coger ahí Si tenemos trinquet de una, trinquetearnos Mira acá yo voy a usar oso Ya de una vez regeneración frenética Porque ya me tiene muy abajo Y pues bueno, espero Mira ahí me metió el Fear Y se iba a curar Pero menos mal los sangrados hicieron lo suyo Bueno vamos a probar acá con otros Sacer Lo mismo Primero pues carga feral Y después abalanzarse y destrozar Esa es la inicial para un Sacer Y meterle los puntos de combo rápido Trata de meterle todos los puntos de combo Mira ahí uso Fear De una nos trinqueteamos Yo siempre me trinqueteo en la primera Y como les mencioné Siempre me estallo ahí Porque inicialmente me gusta como que Bajarlos mucho Para que ellos se preocupen después En curarse Y no como tal en pegarme Mira como tal esa bagosa que botas Esa especie de monstruo Yo siempre la cojo en raíces Traten de usar trabazón Mira ahí cuando usa esa nubecita que mencioné Ciclón, si tienen ciclón Si no tienen ciclón no importa Traten de curarse Pero lo importante es que no le vayan a pegar En esa nubecita Porque no les va a hacer nada Mira ese Fear Un tip importante es tratar de predecir ese Fear Y si nos coge en oso ese Fear Mucho mejor Pero pues yo sé que a veces es un poco complicado Pero bueno Miren ahí Trato de usar Los cinco puntos Sangrados Y luego que tengan los sangrados Amputar Amputar es importante Y decidiéndole Metiéndole Mira yo creo que ahí ya va a usar un poco de Fear Yo creo que va a usar el control Entonces voy a tratar de pasar a oso Bueno no alcancé Pero bueno Oso Mira ya se estalló Me lo uso Fear Importante me cogió en oso Bien Pero como les digo Si ven que ellos están ya heridos Ellos ya se van a preocupar Es en curarse Y no tanto como en pegarme Entonces eso es importante Mira no Voy a tratar de meterle otros puntos Ya que tengo un poco de vida Y pues el Fear ya lo uso Un poco de stun de oso Y cinco puntos de acumulación Otra vez sangrados Y ya creo que me voy a pasar otra vez a oso Porque ya va a volver a meter su stun Voy a tratar de ya acumular Como tal ira Porque miren que ya me tiene muy abajo Ira Y de una regeneración frenética Ya saben para curarse Importante Primero acumular un poco de ira Como tal Ya usar la regeneración frenética Y después Ese poder de enfurecer Que nos da harta ira Miren ahí No tengo como tal Para cortarle esos casteos Pero importante Si pueden cortarle eso Yo creo que miren Ahí ya tiene para trofear Vamos a meterle los sangrados Antes de que use ese Fear Mirenlo Ahí tengo a Valorio Pero no lo voy a usar Porque ya es demasiado tarde O sea no vale la pena Y miren Aquí ya prácticamente Me tiene ganado el duelo Vamos a ganarle DPS Y miren Afortunadamente Pues ganamos DPS Con una mordedura final Ahí Entonces miren Así es como Pues yo uso la rotación Contra los acers sombras Son complicados Como lo ven Ahí casi me gana ese sacer Aquí pues me volvió a dar duelo Vamos a ver como nos va El sacer es bueno Se sabe curar Y pues sabe meter su CC Mire acá lo mismo Vamos a meterle 5 puntos de acumulación Primer Fear Siempre me trinqueteo Y de una vez me estallo Me estallo Y una vez Les recuerdo Importante hacer que ellos Como tal Se concentren en curarse Y no en hacer daño Miren Pongo en raíces Esa como tal Esa babosa Esa Si no Si no Pues no No pasa nada Mira Nadie como tal Yo creo que ya va a caer Y miren Ya cayó Entonces Bueno Vamos a hacer un par de vuelos más A ver como nos va Vamos con este sacer Misma rotación Misma Le caemos primero con Carga feral Abalanzarse De destrozar Tratar de Pues Poner fuego Férico También Pero pues Yo priorizo un poco También los puntos de daño Miren El no uso Fear acá Tiene pues otra Rotación Diferente Pero bueno Vamos a meter Mira ahí lo uso Y nos estallamos de una Importante no estallarse Antes de que no use ese Fear Porque si nos estallamos antes Perdemos como tal Segundos de Como tal de golpe Mira ahí ya cargamos Kirill El ya también se estalló Y Y ya también como que Está pegando duro Usé defensivos Mire Si tengo piel de corsetas También la uso Y ahí miren Voy a hacer un ciclón Y voy a echar tres flores Siempre para curarse En tres florecitas Y si tienen un rejuvenecimiento Mucho mejor Miren ahí me dio la oportunidad De usar sigilo Y le volví a hacer La misma Carga feral Abalanzarse Y destrozar Y pues bueno Yo creo que voy a hacer El último Para no hacer El video tan largo Vamos a ver Afortunadamente Por acá me salió Uno en uno contra uno Miren lo mismo Aquí no le tiramos Abalanzarse Después devastar Y cinco puntos De acumulación Con arañas Y destrozar Miren Tratamos de coger Esa babosa Con Como tal Con raíces Con trabarazón Ahí Y pues de una Nos vamos Tratamos de Quita cortar Todos esos castellos Lo más que podamos Miren ahí Uso nubes Lo que les decía Si tienen ciclón Ciclón Si no Lo importante Es aprovechar Eso para curarnos Y miren Ahí ya prácticamente Con esos sangrados Pues lo hemos Bajado harto Ya se estalló Como tal Pero nosotros No hemos usado Todavía Defensivos Entonces tenemos Ahí la ventaja Este fue un poco Fácil Mirenlo Ahí ya cayó Y pues eso Ha sido todo Muchachos Espero les haya servido Y nos vemos En la próxima Mirenlo